El Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño convoca cada dos años a escritores bolivianos para encontrarse con su público lector en torno a un eje temático. En esta ocasión se lleva a cabo la octava versión del Foro de Escritores Bolivianos que cuenta con la participación de invitados especiales. Rodrigo Urquiola es un narrador paseño de los más premiados en los últimos años y en esta inauguración planteó que la literatura boliviana se ha ido reconfigurando al azar al igual que el lector. De esta manera también pudo compartir lo importante de este foro y la herramienta que considera esencial para ser un buen escritor. La literatura boliviana se configura a partir de un azar casi mágico, como una especie de danza, digamos. Y de pronto, no sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en la entrada de Ururo, en el Carnaval del Gran Poder quizás, ahí podemos encontrar cierta clave de lo que es el orden nacional en esa variedad, en ese color, en esa fiesta. Y mucho de eso sí tiene nuestra narrativa. Y también por otra parte, si es que vamos a hablar de variedad, dentro de esta reconfiguración hay tonos más oscuros también. Del mismo modo, en este primer día, la escritora chuquizaqueña Rosario Barahona propuso el pensar en la estrecha relación en la que convive la historia y la literatura desde su ponencia titulada Huesos, papel y tinta, una aproximación a los fantasmas de la escritura. El consejo que les puedo dar es simplemente que lean y que vean buen cine. Nada más. Y de hecho, si a ti te gusta escribir, lo vas a hacer. Se habló de investigación. Bueno, investigación, la investigación siempre es necesaria si quieres escribir con propiedad, pero eso se va dando en el proceso creativo de escritura. Entonces, no es que de hecho tienes que aprender a investigar, sino que la escritura misma te va enseñando. Entonces, lo primero es tomar la decisión de escribir, ¿no? Además, aprovechó las cámaras de a todo terreno para presentar su última obra que muy pronto la podremos tener a disposición. Bueno, el libro que vamos a presentar, que tenemos el gusto de presentar por todo lo que serían también los derechos que nos dio la autora que está acá a mi lado, va a ser presentado en el Centro Cultural Casa Abierta, que se encuentra en la calle cercana a la Tunupa y América. Vamos a estar publicitando por nuestro lugar en el Facebook, que es Hierba Mala Cartonera. Nos pueden buscar con ese nombre y es un placer tener este cuento porque vamos a hablar de la diversidad de las voces femeninas y en este caso tenemos el agrado de presentar cosas consabidas que nos lleva a ver todo lo que puede suceder y qué pasa con ese cajón que contiene historias y vidas de un personaje. Este foro que inició el día 19 de julio y culminará el 21 de este mes, tiene entre actividades complementarias un curso denominado Herramientas del Oficio del Escritor y el 22 de julio se llevará a cabo la Cuarta Feria del Escritor Boliviano con la presencia de más de 50 invitados.